Música Música Tú eres la loca, loca que hay que enamorarte Música 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 Y aunque brindan el rote y el rito río que empezará, río el rinchará, que tú eres la rosa, que tú eres la rosa, que tú eres la rosa, que tú eres la rosa. Y tú eres la rosa, que tú eres la rosa, que tú eres la rosa. Y tú eres la rosa, que 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 tú eres la rosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!